Dios los bendiga, amados hermanos, en su hermosa tarde. Amén. Cuando nos hicieron la invitación, nos faltan muchos días. Pero, ¿cómo? Los días van a ser acortados, y van a ser rápidos los días. Y estamos aquí, por la gracia de Dios. Dios los bendiga, en este culto para adorar a nuestro Dios, aniversario de la iglesia, ¿verdad? Sí, es. Por hoy vamos a ver, ¿cuántos años? Si eres un ropa bien, si eres un ropa bien, si eres un ropa bien, si eres un ropa bien. Dios los bendiga, a mi esposa, y a todos ustedes que somos hermanos. Señor, vamos a cantar a los que somos, es que a la gracia de Dios. Y tenemos que hablar de sí, de Dios. Dios le agrada a Jesús por señalar, a la iglesia, así como está ahora. Este canto dice, adorame el día a día de hoy. Y que ahora, antes de año, estemos a la gracia de Dios, y que nos encarga atrás. Vamos a cantar este canto de Dios. Dios le agrada a Jesús. Muy pronto a venir, muy pronto a venir, el rey que todos esperábamos. No más lágrimas habrá, no más lágrimas habrá, porque Él viene a enjugarla. No más lágrimas habrá, no más lágrimas habrá, porque Él viene a enjugarla. No más lágrimas habrá, porque Él viene a enjugarla. No más lágrimas habrá, porque Él viene a enjugarla. No más lágrimas habrá, porque Él viene a enjugarla. Tú no crees el lugar que jamás se desdentar, hay esponjolos profundos. Pero viste a un colegio hombre, no por favor no dejes a nadie. Adoradme diariamente y te adoradme diariamente. Adoradme diariamente y te adoradme diariamente. Y si con el cielo por favor no dejes a nadie. Vamos a cantar otro canto más. Este canto dice ayunan tus. Música Hay una luz que viene todo en mi corazón Hay una luz que me alumbró a mí Y esa luz, mis tinieblas disipó Y ahora vivo yo, hasta por en la vida Me alumbró con esa luz Como un pata, o si me alumbró Música Si quieres obtener esa divina luz Ven a Jesús Él me la brinda hoy Y no podrás obtener Solo brindete a Él Y no podrás obtener Y no podrás obtener A la mansión celestial Me alumbró Y no podrás obtener esa luz Como un pata, o si me alumbró Y no podrás obtener esa luz Vamos a cantar otro canto De la gloria de nuestro Dios Este canto dice Un siervo fiel Es un canto muy hermoso Música Música Yo quiero ser un siervo fiel Quiero llegar hasta el final Ayuda a no caer Dame tu mano Dame tu mano De tu poder Quiero entregarme todo a ti Mi corazón, todo mi ser Gracias Señor por tu amor Tú eres mi Dios Tú eres mi Rey No quiero dar No quiero dar Ni un paso atrás Porque este mundo Está lleno de nada Quiero entregarme todo a ti Quiero entregarme todo a ti Quiero entregarme todo a ti Gracias Señor por tu amor Gracias Señor por tu amor Gracias Señor por tu amor Yusionja por tu amor No quiero dar No quiero dar Ni un paso atrás Aunque este mundo Es la llenoandra Si encuentro felicidad Sonid en重要izar De la salvación, gracias Señor por tu amor, gracias Señor por tu voluntad.